Sin querer volví a caer Los tal vez alguna vez Esta vez estoy cansada de amores fugaces De amores temporales Quiero un amor sincero, un amor de fuego Esta vez estoy cansada de amores voraces De amores circunstanciales Quiero un amor valiente, un amor con lealtad Un amor de verdad Sin querer volví a creer Me volví a entregar a una mentira Palabras vacías Que sangran el alma cuando no son verdad Se acabaron los mañanas, los tal vez alguna vez Esta vez estoy cansada de amores fugaces De amores temporales Quiero un amor sincero, un amor de fuego Esta vez estoy cansada de amores voraces De amores circunstanciales Quiero un amor valiente, un amor con lealtad Un amor de verdad Me cegué profundamente en tus miradas En tus frases disfrazadas Estás desesperadas Y se apoderó tu falso amor Esta vez estoy cansada de amores fugaces De amores temporales Quiero un amor sincero, un amor de fuego Quiero un amor valiente, un amor con lealtad Un amor de verdad Un amor de verdad Un amor de verdad Un amor de verdad